El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se encuentra detenido en la isla italiana de Cerdeña a la espera de pasar a disposición judicial. La audiencia de convalidación del arresto se producirá este viernes, aunque para el inicio del proceso por la extradición se tendrá que esperar. El político catalán fue detenido al llegar al aeropuerto de la Alguerre. Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega, cursada por el Tribunal Supremo por un delito de sedición y que nunca ha dejado de estar vigente. Puigdemont se había desplazado desde Bruselas a esa localidad de Cerdeña, donde iba a participar en un encuentro internacional organizado por la asociación Adifolk, junto a la consellera de Acción Exterior de la Generalitat, Victoria Alsina. La euroorden por la que ha sido detenido fue dictada por el juez instructor de la causa del Prusés, Pablo Llarena, el 14 de octubre de 2019, cuando el Supremo condenó por sedición a los líderes del proceso soberanista catalán que se pusieron a disposición de la justicia.